Mira a Dios Clámale, y de eso nunca te arrepentirás Síguele, de cerca y pronto lo conocerás Clámale, Él siempre te responderá Cada mañana diferente son Las bendiciones que nos manda Dios Si una respuesta se tarda en llegar Con más fuerza debemos declamar No diga Dios que se olvidó de mí Porque Él nunca se olvidará de mí Por el gran precio que Jesús pagó Siempre estará junto a ti Música Síguele, de cerca y pronto lo conocerás Clámale, Él siempre te responderá Cada mañana diferente son Las bendiciones que nos manda Dios Si una respuesta se tarda en llegar Con más fuerza debemos declamar No diga Dios que se olvidó de mí Porque Él nunca se olvidará de mí Por el gran precio que Jesús pagó Siempre estará junto a ti Cada mañana diferente son Las bendiciones que nos manda Dios Las bendiciones que nos manda Dios Si una respuesta se tarda en llegar Con más fuerza debemos declamar No diga Dios que se olvidó de mí Porque Él nunca se olvidará de mí Porque Él nunca se olvidará de mí Por el gran precio que Jesús pagó Siempre estará junto a ti Música